¡No! No sé si has matado, Miguel, que venimos de surfistas, porque nos encanta el surf también. Sí, recuerda, ya lo has dicho tú, el surf mola mucho, pero es como la vida. Dos minutos en la ola y toda la tarde con arena en el culo. ¡Sí! ¡Oh, yeah! Y como te ha gustado mucho el surf, te hemos preparado un juego muy surfero. Se llama... ¡Villa a la ola! ¡Villa a la ola! Vale, mira, la idea es un poco complicado, ¿eh? El mecanismo es el siguiente. Saldrán tres personas, de hecho que son miembros del equipo, y uno de ellos dirá, hola, el resto solo moverá la boca. Vale. Tú tienes que adivinar quién es el que ha dicho la palabra, así que por favor, que entren nuestros surferos. Surferos del equipo del hormiguero. A ver, para que tengas algo de referencia, lo primero que van a hacer es decir su nombre. Para que pilles un poco la voz, ¿vale? Buenas. Venga. ¿Qué tal? Atención, sus nombres, ya. Carlos. Íñigo. Alberto. Bien. Vale. Lo tienes más o menos. Vale. ¿Cómo se llaman para venir aquí? O sea, te llaman un día y te dicen ver aquí a hacer esto y... No, no, pero tenemos guionistas, gente de producción, de ciencias... De ciencias, de todo. O sea, voluntarios, les engañamos. Ahora va a sonar la palabra, ¿vale? Una, dos y tres. Hola. ¿Quién ha sido? Bueno, puedes pedir repeticiones, si quieres. Pido repetición. Pido repetición. Una, dos y tres. Hola. Es difícil, ¿eh? Sí. ¿Entre quién dudas? El del medio, Íñigo. Dice que es Íñigo. Íñigo, ¿has sido tú? No has sido, Íñigo. Te damos otra oportunidad, vamos a repetirlo. Una, dos y tres. Hola. Más de ninguno de los tres, ¿eh? Sí, 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 sí. Es Alberto. Pues supongo que es Alberto, sí. ¿Eres tú, Alberto? Hola. Sí. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? No, no, no. Vamos a hacer una cosa. Cuando digan el nombre, inmediatamente después la prueba, que es que si no se nos van. Vale. Vale, pues, pero escucha, vamos a ampliarlo, a complicarlo un poco. Que salga nuestro cuarto surfero, por favor. Vamos a recordar todos los nombres, por favor, adelante. Carlos. Íñigo. Alberto. Adrián. Vale, ahora la palabra es Bernardo. A todos surren igual, para mí todos surren. Vera, otra vez los nombres. Carlos. Íñigo. Alberto. Adrián. Sí. Vale, bien. Pues vamos con la palabra. Una, dos y tres. Bernardo. ¿Quieres otra vez? Yo diría que Adrián, pero no lo sé. Espera, vamos a repetirlo. Adrián. Adrián no es. Vamos a repetirlo. Yo me… Ahora me… Venga. Voy a acercar ni una. Venga, una, dos y tres. Bernardo. Es Carlos. Carlos, es Carlos. ¿Es quién? Es Carlos. Carlos. ¿Ha sido tú? No. No es Carlos. Joder. Venga, vamos a hacer otra vez. Es que es difícilísimo, la verdad. Nombre, otra vez. Carlos. Íñigo. Alberto. Adrián. Venga, una, dos y tres. Bernardo. Sí, es Íñigo. 100%. ¡Iñigo! ¡Es Íñigo! ¡Muy bien, muy bien! Es chumba el juego, ¿eh? Vale, vale. Me ha acertado una de tres. Ya, ya, ya. Es muy difícil. Yo ya les tengo en el oído. Ya lo tienes, ¿no, Pablo? Pues vamos a sacar a otro surfista más. ¡No, no! ¡No, no! ¡Surfista estrella! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Venga, vao, vao con el nombre. A ver, el nombre... El nombre, ¿qué palabra vais a decir ahora? Es una palabra extranjera, es de... Una palabra italiana, es espagueti. Si no la conocéis, es italiana. Sí. Vale. Vale. Los nombres. Carlos. Íñigo. Alberto. Adrián. Miguel. ¿Qué bien dice su nombre, Miguel, eh? Vale. Allá va la palabra espagueti. Una, dos y tres. Espagueti. Miguel. Es Miguel. Espera, espera, espera. No te haces... No, 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 no hagas nada. Vamos a repetirlo porque no se ha visto en cámara además para que jueguen en casa. A ver. Una, dos y tres. Espagueti. Vamos a hacerlo otra vez. Miguel, ¿puedes decir Miguel? Miguel. ¿Por qué hace tanta gracia a Galvez diciendo su nombre? Es inconvencible. Lo hice como... Pero no, pero... A ver, que todos le llamamos Galvez, la verdad es que nunca nadie le llamó... Miguel no es, es uno de los otros. Miguel. Estoy entre... Pero yo puedo decir entre quiénes estoy. Sí, 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 sí. Íñigo. ¿Sí? ¿Sí? Y Adrián, creo que no sé. Bueno, pues vamos a hacerlo otra vez. Venga, a ver. Una, dos y tres. Espagueti. Ya, es que Carlos también podría ser, ¿eh? ¿Carlos podría ser? Carlos podría ser. ¿Dices Carlos? Sí, yo digo Carlos. ¿Carlos ha sido tú? ¿Eres tú, Carlos? Espagueti. Venga, una más, una más. Una más. Una más, pero lo hemos complicado. ¿Vale? Ahora tenéis que concentraros mucho por lo que... A ver, enseguida vais a saber por qué os tenéis que concentrar. Vale. Mirad bien las bocas. Pero otra vez los nombres. Carlos. Íñigo. Alberto. Adrián. Miguel. Venga, la palabra es champiñón, ¿vale? Vale. Una, dos y tres. Champiñón. Claro, ahora ya es complicado que flipas porque claro... Venga, vamos a hacerlo otra vez. Por favor, concentración, mirad bien las bocas, cada vez mirad a uno. Una, dos y tres. Champiñón. ¿Lo tienes? Yo creo que es Miguel. ¿Eh? Dice que es Miguel. ¿Cómo dirías? Miguel, ha sido... Claro, es que yo... A mí me ha parecido otro, pero tú eres el... No, pero tú eres más experto. No ha sido Miguel. No ha sido Miguel, venga, le damos a esa pista. Yo digo que... No digas nada. Pero vamos a ver otra vez. Una, dos y tres. Champiñón. La verdad que me encanta este juego. Yo por la cara, ya ni por la boca. Por la cara, Adrián. Por la cara que pone. Adrián. No, Adrián. A ver, di champiñón. Champiñón. Ya, bueno, pero has puesto la voz. Pero por la voz. Champiñón. No, no le sale. No era, no era. Miguel, ¿puedes decir champiñón? Champiñón. No, pero... No eras tampoco. Es que Miguel lo decía raro también, pero... Pues nos quedan estos tres. O Carlos, o Íñigo, o Alberto. Venga, una, dos y tres. Champiñón. Alberto. Vale, Alberto, venga. Dice Alberto. Sí. A ver, hazte una demostración, Alberto. Champiñón. Va a ser genial, eh, la verdad. Muy bien. Vienes a hablar siempre así, Alberto. Muchísimas gracias. Creo que es el juego más absurdo. Muchas gracias.